¿Qué pasa si tengo tensión baja? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo subirla? Como diría Seneca, la vida es larga si sabes usarla, así que quédate porque es tu salud y te interesa. La presión arterial está determinada por la cantidad de sangre que bombea el corazón y el grado de resistencia al flujo sanguíneo en las arterias. La medición de la presión arterial se determina en milímetros de mercurio. Tiene dos grandes, la presión sistólica, el primer número, arriba, el de las arterias, cuando el corazón late, y diastólica, el segundo número, abajo. Es la presión en las arterias cuando el corazón descansa entre latidos. La Asociación Estadounidense del Corazón caracteriza la presión arterial ideal puede ser menor de 120 y 80. Se considera baja a la presión arterial cuya lectura es inferior a 90 en el número superior, es decir, sistólica, y 60 en el número inferior. Hay que tener en cuenta que lo que se considera presión arterial baja para una persona puede estar bien para otra. ¿Pero qué causa tener la presión baja? Las causas de la presión arterial baja varían desde la deshidratación hasta afecciones médicas graves. Es importante averiguar qué es lo que causa la presión arterial baja para que puedas tratarla. La presión arterial varía durante el día. Algunos factores pueden ser la hora del día o posición corporal, respiración, alimentos y bebidas, medicamentos, estado físico o incluso estrés. La presión arterial es más baja generalmente por la noche y aumenta rápidamente al despertar. Ciertas afecciones médicas y el uso de medicamentos pueden provocar presión arterial baja. Es el momento en el que no sabes si llamar al médico o a tu compañía eléctrica. Algunas enfermedades pueden ser las causantes. Por ejemplo, el ataque cardíaco, la insuficiencia cardíaca, las enfermedades de las válvulas cardíacas, la frecuencia cardíaca extremadamente baja, puede provocar presión arterial baja. Enfermedades relacionadas con las hormonas también afectan a las clanduras suprarrenales como la enfermedad de Addison. Puede causar un descenso de la presión arterial. Además, los niveles bajos de glucosa en la sangre, la hipoclecemia y en algunos casos la diabetes puede hacer que baje la presión arterial. Si queréis, podéis ver el vídeo que tenemos aquí en el canal sobre la diabetes. La deshidratación, la pérdida de sangre, la pérdida de mucha sangre, como una lesión, una borraje interna, también reduce el volumen sanguíneo, lo que provoca una grave caída de la presión arterial. Una infección grave, como una infección en el cuerpo, entre el torrente sanguíneo puede provocar una caída de la presión arterial. Una reacción alérgica grave. También la falta de nutrientes en la alimentación. Los niveles bajos de vitamina B12 y hierro pueden impedir que el cuerpo produzca suficientes glóbulos rojos, es decir, anemia. El embarazo. Los cambios que se producen durante el embarazo hacen que los vasos sanguíneos se expandan rápidamente. Estos cambios pueden causar que baje la presión arterial. La presión arterial baja es frecuente en las primeras 24 semanas del embarazo. Existen algunos factores de riesgo como la edad. A mayores de 65 les da más al ponerse de pies y después de comer. Y cuando es por un riesgo normal se da más en niños y en jóvenes. También se puede dar por algunos medicamentos y por determinadas enfermedades, como por ejemplo el Parkinson o la diabetes. ¿Pero qué pasa cuando tengo la tensión baja? A ver, puedes no tener ningún síntoma o de repente empezar a hacer desmayos. Algunas veces la presión arterial baja puede poner en riesgo la vida. Disminuye los niveles de oxígeno del cuerpo y provocar daño al corazón y al cerebro. Algunos síntomas, aparte de los comentados, de la presión arterial baja y potensión pueden ser La visión borrosa, el aturdimiento, la fatiga, dificultad para concentrarse, náuseas. Para algunas personas la presión arterial baja puede ser un sitio de enfermedad subyacente. En especial cuando baja de repente y está acompañada de síntomas. Las caídas grandes, como las que provocan sagrado incontrolado, infecciones graves o reacciones alérgicas, pueden poner en riesgo la vida. La presión arterial extremadamente baja puede provocar una afección conocida como choque, dando lugar a confusión, piel fría y húmeda, disminución de la coloración de la piel, es decir, validez, respiración superficial y rápida, uso débil y acelerado. ¿Pero qué puedo hacer si tengo una bajada de tensión? Bueno, aquí tienes algún consejo. Inicialmente, tú bate. Intenta subir los pies por encima del nivel del corazón. No, usa más sal, en este caso, de presión arterial baja, puede ser bueno. No obstante, el exceso de sodio puede provocar insuficiencia cardíaca, sobre todo en los adultos mayores. Así que vamos a usar más sal, pero con moderación. A ver, la vida te ha dado un simple bajón de tensión. Tampoco vamos a decir que la vida te está dando limones para que cojas tequila y sale la abundancia. Toma más agua y menos alcohol. El alcohol es una sustancia deshidratante que reduce la presión arterial, incluso si lo bebes con moderación. El agua aumenta la cantidad de sangre en el cuerpo y evita la deshidratación. Usa medias de comprensión. Estas medias elásticas, a las que también se les llaman medias de soporte, pueden ayudarte. Estimulan el flujo sanguíneo desde las piernas hasta el corazón. Algunas personas toleran mejor las fajas abdominales elásticas que estas medias. Presta atención a las posiciones de tu cuerpo. Si estás acostado o en cuclillas, párate lentamente. No te sientes con las piernas cruzadas. Si estás de pies y notas que te baja la tensión, curta las piernas como si fueran unas tijeras y aprieta los músculos. O bien, coloca un pie sobre una silla y lleva el cuerpo tan adelante como te sea posible. Estos movimientos estimulan el flujo sanguíneo desde las piernas hasta el corazón. También puedes comer porciones pequeñas y bajas de hidratos. Para ayudar a prevenir la presión arterial baja, abruptamente, después de las comidas, come porciones pequeñas varias veces al día. Limita los alimentos con muchos carbohidratos como las patatas, el arroz, los fideos o incluso el pan. También puedes beber café o té con cafeína para el desayuno. Sin embargo, la cafeína puede causar deshidratación. Así que asegúrate de beber mucha agua cuando la tomes. Procura hacer algo de deporte todos los días, mínimo 30 minutos. Y por supuesto, evita hacer deporte bajo un sol abrasador. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, dejar un bonito comentario, suscribirte y compartirlo con alguien que tú creas que le pueda ayudar.